Al final, cuando ganas, las cosas las ves de otra manera. Es verdad que hemos tenido algún momento de errores que debemos de pulir. Estamos en pretemporada, pero el equipo va mejorando. A balón parado estamos empezando ya a sincronizar un poquito más. Los tiempos de movimiento empiezan a hacer efecto. A nivel de salida de presión salimos bien. Ahí estamos tranquilos, en ese sentido estamos yendo bien. En el ataque posicional, a lo mejor en el juego de cuatro nos falta un poquito de profundidad. Pero en líneas generales la actitud del equipo es buena. Estos partidos son los que hay que ganar, cuando digo yo. Estos partidos trabados, que tú no marcas, que tú no marcas. Y al final te se va echando el tiempo encima y hay que saber sufrir. Y yo creo que en ese sentido también estamos en el buen camino. Se va a trabajar siempre porque es lo que nos va a dar esto. Partidos en los que Charlie ha tenido un larguero, otra de Erick que ha tenido contra el portero. Al final han habido varias, ellos también han tenido la suya, ya te digo. Pero creo que en la segunda parte hemos sido, en la primera parte puede ser que haya sido más igualada. Pero en la segunda parte yo creo que hemos demostrado que estamos en el buen camino físico. El equipo anda bien, llegamos bastante bien a las alturas que estamos de pretemporada de ritmo en el partido. Debutar en Amate, tenía muchas ganas de debutar con nuestra gente. Y si ganas, pues mejor. Es señal de que la afición quiere, de que está con ganas de conseguir ese objetivo que todos queremos. Y nosotros no podemos fallarle, lo he dicho desde el primer día. Nosotros al Betis no le podemos fallar. Estamos aquí, somos elegidos, somos privilegiados. Todo el mundo quisiera estar en nuestro lugar. Y lo máximo que podemos hacer es esto, dejarnos la piel hasta el último segundo. Pero sobre todo vamos a corregir los errores que la piel solo no nos va a dar los puntos.